Juntos en un escenario para reír sin parar Cada uno en su mundo singular Una chica esquenta con alma de camionero Y un chico musculoso Nuestras queridas amigas Los... Pero es que ahora que no me... ¡Ajuepude! Somos dispersos Somos dispersos Somos dispersos de corazón Yo rapeo Yo rapeo igual que Maluma A la cola porque tengo un culo sensible Somos dispersos Somos dispersos Somos dispersos de corazón ¿Pero qué estaba haciendo en el colectivo, Diana? Que clase de colectivo era ese Que rico colectivo Es más, uno huele y uno guarda pa... Para casa el último paro Además que... Llévame, señor Llévame, señor Llévame, señor En ti ¡Aquitáquita! Somos dispersos Somos dispersos Somos dispersos de corazón Somos dispersos de corazón Somos portobé Somos dispersos de corazón ¡Hermosos! Somos dispersos de corazón Y gracias a todos ustedes que están aquí acompañándonos en este show en vivo Porque hoy sí que tenemos para hablar Y hoy vamos a pasar vergüenza al frente de todos O sea, hoy es el día en el que ustedes ¿Otra vez? ¿Y qué hemos estado haciendo todos? Es costumbre esta vaina Vamos a hablar hoy de aquellos momentos que nos dieron mucha vergüenza Momentos que nos mantienen humildes Porque de eso sí que podemos hablar Todos ustedes, por ejemplo, nos mantiene humilde que en plena grabación No dejes perder ese domicilio, amigo, vaya, vaya No sé qué es peor, si la llamada o el trotadito que se pegó Sí Ay, me llamaron Aprende ese fundillo A lo que marca Vamos a hablar hoy de momentos que nos mantienen humildes Pero primero, hola, Willy Hola, Diana Me encanta porque siempre es de muchas palabras, ¿no? Es expresado un montón Gracias por estar aquí A tus Willyvers que están conectados A mis Willyvers Espero nos estén viendo con un ojo y con el otro estén pendientes de... Siempre, todo el amor desde acá, la entrega, el amor, el cariño Y a las Willy haters también ¿Hay Willy haters? ¿Hay Willy haters? Hay Willy haters Esas también, todo el amor, el cariño y la paz La paz para ti Amén, amén Amén, hermano ¿Era algo importante? ¿Sí? Perfecto ¿Sí? Perfecto, está bien, te perdonamos Igual eso se edita, tranquilos Negocios Igual lo sacamos de... Sí, espera, así... Hola Panther, buenas noches Hola, después de que no sucedió nada Sí, un saludo para las Willyvers Es importante que las que están conectadas No las vayan a desconectar Necesitan eso para vivir, por favor No las vayan a desconectar Y a mis chicas del patio 5 Mis lindas y bellas chicas por la tierra Que les llamo yo Dios mío Ay, todo el mundo sabe que las transescuelas tienen pipí O sea, no es un misterio y es algo respetable y es bonito Y que te aman, también todo el mundo sabe Me aman muchísimo, me mandan cosas Pipí selfies Que nunca van a salir de la cárcel, me lo mandan a mí Ahí sí, ya es complicado Pero verdad, muchas gracias a todas las panteraditas que están ahí Porque la vez pasada me hicieron el reclamo Pero no usted, ¿por qué solamente saludarlas de la cárcel? Saludo a las que tenemos prisión domiciliaria Entonces, para todas Aquí hay para todas Fokkerito, bienvenido Dianita, muchas gracias Para todas tus fokkeristas Para mis fokkeristas Todos los que están allá en el templo budista En medio de la orgía que se está teniendo probablemente en este momento Ay, sí Un saludo para todos ellos Porque son solo hombres, ¿no? Yo quiero aquí hacer una aclaración especial Y es, Fokker practica una, yo no sé, esto es una Filosofía Es una filosofía Eso, que se llama estoicismo Para quienes no sepan Él no profesa ninguna religión Él es estoico Estoico Se llama estoicismo porque él tiene problemas de que se mueve Entonces, estoicismo No ¿Qué es el estoicismo? Pero con esas obligaciones por los pipis parece como el escrotismo Dios, no Pero yo tratando de ¿Qué es el estoicismo? El estoicismo es una filosofía que se empeña Que se enfoca En que tratemos de separar Nuestra emoción de la razón Tratemos de que la razón domine sobre la emoción Ok, no tienes razón Pero, ah, bueno Y el cacorrismo No, eso ya es otra cosa El cacorrismo pantera Saludatos, medináticos Muchas gracias, medináticos Que están conectados con nosotros A toda la gente que está en Bosa En Soacha En Kennedy A toda la gente del barrio Suba Todo lo que son extremos Alrededores Zonas veredales Esa es mi gente Esa gente que por favor Que nos vea apenas tengan datos ¿Qué es la madre? O apenas roben un celular Oigan, vamos a hablar de momentos que me mantienen humilde Y esos momentos son muchos En mi caso Me mantenía muy humilde Hay un colectivo Que iba para el éxito Es un colectivo rojo O sea, de Soacha al éxito Es un colectivo rojo En el que uno recuerda de verdad O sea, uno se da cuenta Qué tan grande es por ese colectivo Porque uno siempre quedó así O sea, es un colectivo Que no está hecho Para que uno esté de pie ¿Saben? Uno sabe qué tan grande es Porque se subía al colectivo Y ¡tah! Sí, básicamente Y todo lo veía Pero es ese colectivo En el que usted Todo el camino de verdad va Ese colectivo sacó Papada a muchos y a muchas Y joroba Y joroba Y abdominales Uno iba así Y uno, dos O sea, uno ¿Pero qué estaba haciendo En el colectivo, Diana? ¿Qué clase de colectivo era ese? ¡Qué rico colectivo! Cuando a uno lo subían En la parte de adelante ¡Qué golpe al colectivo! Colectivo swinger Tocaba pagar esa parte de adelante En la que lo hacían subir a uno Pero ese colectivo Tenía una cosa Y es que, claro El calor se concentraba Entonces cuando usted Por fin lograba pues tico Y usted por fin lograba sentarse Pues por lo general Mis amigos, amigas Que somos de estratos Pues sí Como que quedaba lejitos la casa Uno se quedaba dormidito ¿Cierto? Porque hay cansancio El momento humilde Era cuando uno se despertaba Y se daba cuenta Que se había pasado Hacía mucho rato Mucho rato Y eso de que uno Ve por la ventana Y hace ¡Ay! Diana decía ¿Por qué están vendiendo flotadores? Yo ¡Ay, Dios mío! Y eso que uno Pero Hay dignidad, amigos Y ese momento humilde Es que uno no se da cuenta ¡Jue puta! Me pasé y se paró Uno espera Tres segundos Que la gente no vea La cara de decepción En la cara de uno Por haberse pasado Uno es como Y se para uno paciente Y timbra Y el hijo de puta Conductor sigue otro rato Hasta que lo deja uno Y uno se baja Y es como ¿Yo dónde estoy? Pero algo Algo que le ayudan A mantener esa cara neutra Es preguntarse ¿Con qué me voy a devolver? Si no tengo más plata Ah, no Yo ya sabía ahí Que tocaba patonear O sea, sí Yo sí tocaba irse Para la casita a pie Pero es bonito En dos En dos patas Es bonito porque Es ese momento Que lo mantiene uno humilde Porque uno dice O sea, ¿cómo me fui a dormir? ¿Cómo me fui a pasar? Momento que lo mantiene Lo humilde Salir así agachado De un show Los están llamando Mucho hoy ¿Quiénes serán? Dios mío Momento que me mantiene humilde Pasarme durante Y fuera una vez Pero ya ha pasado Varias veces Hasta que el cuerpo Desarrolla Es como un instinto En mi caso Era como que empecé Así fuera dormida A contar los baches Y cuando ya empezaban los baches Yo voy en voz a la despensa Y entonces ya cuando iba pasando Yo, no, esto ya es la estación La vaina era cuando empezaba A contar cuerpos, ¿no? Sí, no No, yo ya Esto es un cadáver Esto aquí ya me bajo Es mi casa Gracias Sí, ahí es Como que uno va No me pregunten ¿Qué es? Diana, sí Un cuerpo Y el chofer Señorita, por favor Bájense ya Bájense que no me deja manejar bien Esto es un bache Esto es un bache Momento que me mantiene humilde La dignidad que se mantiene Aún cuando uno se pasa Willy, momento que te mantiene humilde Este me pasó hace poco Rápidamente Y es que pues uno pide un Uber Ajá Y uno dice Este man es mi Uber Y voy Y me subo a un carro Y me siento y cierro Y el man ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué pasó? Normalmente dice William Aguirre Pero soy William Aguirre Me importa un culo El man ¡Ey, ey, ey! Usted ¡Equivoque, equivoco, equivoco! ¡Equivoque, lindo! Este es mi carro Le dije Ah, ¿usted no es Uber? No Soy Alfonso Bajarme fue O sea, yo decía Qué pena, hermano Disculpe Usted me quedé pidiéndole disculpas Y el man ¡Bájese! Y él Pero qué pena Disculpenme, hermano Igual si me puede llevar Está bien Bueno, qué pena Discúlpeme Lo siento Lo siento Yo pensé que era mi Uber Sí, pero bájese De manera desesperada Claro Uy, qué vergüenza Porque me imagino el susto también Pues que se le suban O sea, imagínese usted estar en su carrito Y que se le suba un huevo Visco Eh, sí, ¿no? O sea, mantengan su carro Con seguro Por favor Recomendación de seguridad Más aún por estos días en Bogotá Es culpa de él Poco, es momento que te mantiene humilde Amigas Eh, ya sabemos en qué me trabajo bastante, ¿no? No vamos a decir en qué No vamos a meternos con eso Pero hace poco Esta semana Aleluya Esta semana me pasó algo Curioso Que yo dije Bueno Fui con una bella chiquilla A un apartamento sin cocina No entiendo Yo sí Es que sí entendí la referencia Eh, estuvimos compartiendo Estuvimos compartiendo Un rato de alegría De sudor De pudor Y un poco ya de lágrimas Ah, hicieron zumba Y quedaba cerca a mi trabajo Entonces yo dije Pues me voy a pie Tranquilo Eh, amigos No, no me juzguen No, no, no Salí de un motel No, no, no Y decir yo me voy a pie Da mucha pena No, 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 espere Yo, yo me voy a pie Da mucha pena Yo me voy a pie Ella que se vaya Yo me fui así hasta normal Pues a mí me gusta tener El olor de la persona Que quiero Dios Eh No, pero sí es importante Es verdad Que vean en Transmilenio Alguien que vaya Pensativo Si a uno Si a uno le gustó Uno sí Ay, no Uno sí medita Todo el día Y dice no me voy a bañar todavía Claro Porque es que A uno le toca Sí Pero si a uno Sí Es más Uno huele Y uno guarda No Para la casa El último Claro Además que a uno Le toca oler dedos Porque uno no alcanza Bueno ya La historia El caso Yo llegué a mi trabajo Y saludé Pues yo siempre saludo Hola padre Eh, digo Hola jefe ¿Cómo está? Y Saludo Hola amor Ay, perdón Y mi jefe bello hermoso Hizo así En algo Y me miró Vaya al gran Lobo El caso es que Me miró De una manera Muy particular Y me dijo Usted hizo el amor Hace poco ¿Cierto? Yo lo miré Y le dije Usted cómo sabe A qué huele Que se hace el amor Ah, pero eso fue Eso fue un show de celos Nos miramos Son terribles Ustedes también Usted va a perder su contrato Nos miramos fijamente No dijimos una palabra Nos besamos Y nos Nos miramos a los ojos Y lo dejamos hasta ahí Pero los dos sabemos Qué es lo que pasó Esta semana en Twitter Y por estos días también Se ha vuelto tendencia El tema de Que una chica salió a decir Como esta gente ¿Qué le pasa a la gente Que va a los gimnasios Y se baña antes? O sea Porque hay gente Que se baña Para ir al gimnasio Y yo era como ¿Cómo hay gente Que no se baña Para ir al gimnasio? O sea Uno se baña antes Y después ¿Uno va al gimnasio? Panther Yo me baño Y no voy al gimnasio Tú que eres el más fit de acá ¿Tú te bañas antes y después? Depende ¿De qué depende? Si hice el cuerpo en la noche No ¿Y eso qué tiene que ver? Porque Si usted va a hacer chichí ¿Se lava las manos antes o después? ¿Las dos? No No, las dos Hay que lavarse las dos Sí, antes Sí, uno no puede coger al niño Con las manos sucias Pues antes porque te lo estás tocando Pero después también Porque o si no Después vas a tocar a otra persona Después de tocar tu member Por eso, antes ¿Y después? Sí, después Si se acuerda No, y es más Yo me seco con papel higiénico Usted no se seca con papel higiénico No hable mierda Usted tiene pañitos húmedos Para limpiarse la cola Para la cola Porque tengo un culo sensible Qué necesidad de tantos detalles Vea, si ven que en otros Momentos que nos mantienen humildes Es un fuente de trabajo prácticamente Lo tiene que cuidar Hagámoslo juntos, pequeñitos Pañitos y aloe veras siempre Hágale pues Momentos en que me mantienen humilde En un show pasado Estábamos hablando Y alguien dijo un chiste sobre extranjeros Y yo estaba tomando un sorbo de cerveza Ustedes no lo vieron Pero yo me vomité en mi boca Prácticamente Por eso me pide Y se lo trajo ahí No, no Y sabe que lo peor Subimos al caberino Después de ese episodio Y Panther me dice Se me acerca y me dice Venga, ¿cómo apago el micrófono? Pero es que se me acerca Y me hace así ¿Cómo apago el micrófono? Y ese hijueputo logra vómito, marica No, no, no Trasbocó No, ¿sabe cuál fue mi momento humilde de verdad? ¿Cuál? En el colegio Estábamos practicando un baile Y que le tocaba a uno estar bailando San Juanero Y uno a veces es crecidito Entonces yo estaba empezando con el tema del gimnasio Y dije, no Y entonces ya como que se lanzaba así Y tú como todo Y yo le decía Salte bien porque tocaba agarrarla acá Como una veleta Y yo decía Vamos, salta Tenía síndrome ¿Tenía síndrome de Down la niña? No, yo le dije Yo le dije Dejé esa silla roja La doy y salte bien, boba No, entonces yo ya Ay, yo te aguanto Cuando ella llega Y pega que saltó tan hijueputa Y no la aguante Me cae acá Y se me ha salido un peo El problema no fue ese Lo que yo En mi orgullo Le eché la culpa a ella El problema no fue ese No sé cómo estaba La posición del cuerpo Cuando yo la agarré Yo me cagué Ay, no Y yo hago esto Yo, oiga Y todo el mundo dijo Se cagó De una de ellas Yo dije, sí, oye ¿Qué te pasa? Mucho O sea, estábamos en décimo Décimo y once Todo el mundo La apodó La cagona No, marica La cagona Nunca vi capaz ¿Le pediste perdón algún día? Jamás Me la comí Pero no le pedí perdón ¿Y le pidió perdón por comérsela? ¿Qué momentos tan horribles? ¿Cuál es el momento Que a ustedes los mantiene humildes? Déjenlo ahí, por favor En los comentarios Cuéntenos ahí ¿Cuál es ese momento Que ustedes dicen? Ese momento Me mantiene bastante humilde Mientras tanto Vamos a repasar momentos humildes De nuestra idiosincrasia colombiana No, porque sí Casi no hay Casi tenemos muchos Para mencionar Mientras ahí nuestro equipo De producción Alista nuestro momento De Maluma Hablemos de esto Que es Noticia Que ya no es noticia Oiga, es muy chévere Cuando Panter se mete Debo en la cola Y hace eso Se le olvidó la clave Se le bloqueó ya Listo ¡Ah! Momentos que nos mantienen humildes En nuestra Colombia Imagínense que en los Juegos de Londres Del 2012 Teníamos al caballito El caballito El duro de un rabo Señor Rigoberto Van con 25 años Marica Iba embalado ese man Pero sacó fuerza Donde no tenía Iba este man Ya estaban esos Los Los narradores Que son tan lindos ¡Colombia! ¡Aquí está tu hijo! ¡Vamos por la de oro! ¡Hijo de puta! Yurán aprieta ese culo ¡Y déjame amor! ¡Vamos! ¡Le van a hacer una telenovela! ¡Hijo de puta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos por la de oro! Y en un segundo Al señor Rigoberto Urán Momento de duda Le da por Hacer Pero el de atrás Hizo Para el otro lado Marica Rigoberto no lo ve Afloja un poquito Y se lo pasa Y perdemos la de oro Y tocó conformarnos Con la de plata O sea Por un momento De dubitación Dubitativo Bueno esa mierda Ahí Rigoberto Urán Y ahora la entrevista Le dice Desde ese momento Yo no sé Qué es mirar para atrás ¡Ay! Y desde ese momento Tengo mucha plata Sí Porque ahí Un momento humilde Porque igual Si no fue nada fácil Usted subirse al podio Después de hacer eso O sea Claro Claro Porque es que Después de estar A punto de ganar Oiga pero es algo Muy usual En los juegos colombianos ¿No? Siempre Falta algo Falta una puntita Porque la de Rigoberto Fue una chimba O sea Eso fue digamos Porque fue un momento De duda Un segundito Pero en el patinaje Ajá Un patinador ¿Lo recuerdas? No jodas No recuerdo Un patinador Y en patines Pensé que un podólogo Y en patines Bastido de puta Y en patines Además el narrador Es una belleza Porque el man Empieza a celebrar Antes de tiempo Y el narrador Ojalá lo hubiera escuchado ¡Aprende mijo! ¡Aprende! ¡Aprende que no ha ganado! Y el man así Y pasa el otro ¡Ah! ¡No ganas marica! O sea el man Se como un nivel de meta ¡No! No el man dijo Él celebró Como 100 metros antes Que ya iba muy lejos Que le dijo O sea Yo voy muy rápido Se fue confiado el marica Y el otro man Además el man estiró Yo creo que el man perdió Una hueva ahí De la estirada Que le pegó Y le ganó ¡Ay qué tristeza tan horrible! Momentos humildes Momentos humildes del deporte Pero en el entretenimiento También sí que hemos tenido Momentos humildes En el entretenimiento Con nuestro amigo Maluma Sí Este momento nos mantiene Bastante humildes Estamos listos Tenemos el video Miren ustedes Porque un poquito de contexto Antes de Y es que le dicen En un concierto En un festival Está en Viña del Mar Está cantando Y interrumpen Oficialmente El DJ Dice Espera, espera Un momentico Es que me acaba De entrar un mensaje Donde dicen Que Yo no sé Aquí está el video Improvisar Rapeas muy bien Perdón Cantas muy bien Pero no rapeas Nada De verdad Mike Me estás molestando ¿Cierto? No, no Es en serio Ahí está Eso es para todas las personas Que no apoyan el movimiento de Maluma Con mucho cariño Dice Ponte creativa Ver Tudor Se la mete y se activa suave en la brinca. Todo el mundo brincando, brincando, brincando. Marica, pero no se le entiende ni cuando había. Yo rapeo igual que Maluma. Sí, adelante, adelante. ¿Qué dice Kiko? ¿Qué dijo su mamá? ¿Qué dijera usted? Pero yo sinceramente a Maluma le paso lo que sea, con lo rico que está. En los Grammy salió con Cristina Aguilera y Cristina Aguilera se veía fea. Yo sí tengo que admitir que Maluma ha tenido un blow up rico. O sea, se ve rico, se ve extranjero, se ve sabroso, se ve que huele rico. ¿Por qué extranjero? Pues porque sí. Si los colombianos estamos ricos. Estamos, dice. Marica, mira. Sale Maluma. Prácticamente la cara de Willy es como el rapeo de Maluma. Pobre Willy, parece que... Mi mirada es así. Parece que hubiera estado en la casa y el pintor le hubiera hecho... ¡Ay, no! ¡Shh! 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 Pero no ha sido el único tampoco. O sea, no ha sido nuestro único momento. Humilde, amigos, porque nosotros tenemos la bella costumbre de hacer famosa a gente estúpida. Por ejemplo. Y esto es un poco culpa de todos. ¡Pero con nosotros vamos! Adelante, ¿no? Pero sí, sí, sí hacemos... O sea, que me dicen de... O sea, yo como le explico a alguien que venga de Francia el fenómeno de... ¡Eh, eh! ¡Epa Colombia! ¡Eh! ¡Epa! ¡Epa la arepa! ¡Epa la arepa! No, eso es muy fácil. Uno le dice una mala adicción. Pero uno cómo explica ese fenómeno del ombligo perdido de Gina Calderón. Oiga, y cada vez más perdido. Hace poco subió una foto y ya tiene el ombligo acá atrás. Si ya no dice, es el ombligo, son dos culos. ¿Qué es eso? Es difícil. Ahora, nuestro... ¿Cómo era el clítoris? Uno. Tampoco me lo quiero imaginar. ¿Tú le harías a Gina Calderón? ¿Le dio asquito? Con eso te respondí. ¿Tú le harías a Gina Calderón? Uy, no. ¿No? Pero si después de dos botellas de tequila. No. No, yo creo que no. ¿Pokerito le harías? No, no. Depende cuánto dinero me da. Igual, ella no le haría a ninguno de ustedes tampoco, pero pues como para saber... Depende cuánto dinero me da. Ay, no. No, él cree que le van a pagar. 250 pesos, tome. No, es que el cura sí le paga. Ay. Nuestro último... Se llama Mafia Walker. ¿Quién putas? Una amiga que decidió un día que ella hablaba con los extraterrestres. Y también rapea. Ahora rapea a los extraterrestres. Básicamente ella suena así. Te amo, me amas. Hace poco vi un video porque está en un reality y la ponen a hacer una trova. Y la boba, en vez de hacer la trova, dice... Acá chica da hincha aquí. Acá chica da hincha aquí. Acá chica da hincha aquí. Pero hubiera sido una de esas... Yo, querido compañero, me amas, me amas, te amo. Ay, me amas. Esa marica. Es hermoso. Y sigo insistiendo. Es como... Pues claramente todos sabemos, o sea... ¡Claramente! ¡Claramente! Ah, no, perdón. No creo que ninguno levante la mano y diga... Yo sí le creo a Mafia Walker que ella sí habla con los extraterrestres. O sea, claramente todos sabemos que es pura mierda. Porque la invitan a un reality. O sea... ¿Y por qué hay gente que lo ve? ¿Y por qué sabemos quién es Mafia Walker? O sea... No, lo peor de todo es que la entrevisten. Yo solo sabía quién era Johnny Walker. Keep walking, tranquila. No, pero es que la entrevisten. ¿La entrevisten? Sí, la entrevistan. La entrevistaron de Telemundo, de Univisión. Y los periodistas o presentadores diciendo... ¿Qué nos están diciendo ahorita, porfa, dinos? ¡Qué interesante! Y ella es como, intérpretalo. ¡Qué interesante! No, que están vibrando. Ah, bueno. La verdad yo no es que la esté imitando, sino que yo también estoy aprendiendo... Sí, me inscribí en un curso por internet. Sí. Y estoy aprendiendo a comunicarme con... Es que quiero ir a un reality. Con sus familiares. Y sí es increíble porque uno recibe mucho amor. Ok. Me amo, te amo, los amo. Hay momentos en los que uno dice de verdad que lo que a uno le falta es un escándalo. Bien, hijo de puta. O sea, hacer algo... Algo... Algo humillante. Meterse un puño en la boca y... Hacer algo humillante para que uno brille. Pero más cosas humillantes. No, pues sí, pero... Apóyennos. Donen los stickers. La vez pasada... Empezamos a nosotros prostituirnos también por aquí. Una prenda, si nos dan... Igual, si ustedes quieren... Ponemos ahí un canastico y vamos metiendo plata y... Vamos pelando. Y mientras tanto, porque Dios está aquí. ¡Qué hermoso es! Vamos pelando. Tenemos... Tenemos mucho... Mostramos el cuerpo y la sangre de Cristo. ¡Qué hijo de madres! Vamos con todas. Dios está aquí. ¡Qué hermoso es! Él lo prometió donde hay dos o tres. ¡Llévame, señor! ¡Llévame, señor! ¡Llévame, señor! ¡Llévame, señor! ¡Llévame, señor! ¡En ti! ¡Aquita, aquí está! ¿Qué? ¡Aquita, aquí está! ¿Dónde está? ¡Aquita, aquí está! ¿Pero por dónde le entra la comunicación a este hijo de puta? Es que el extraterrestre lo primero que dice es, ¿dónde estás? Por eso lo primero que uno tiene que decirle es... ¡Aquita! ¡Aquita, aquí! ¡Ya, dejémoslo así! ¡Onta, bebé! ¡Aquita, aquí está! ¡Aquita, aquí está! Vamos a jugar, amigos. Este juego se llama... Preguntas. ¡Ay, Dios! Y básicamente consiste... ¿Cómo se juega esa mierda, Dianita? Básicamente consiste en que nosotros vamos a hacer dos equipos. Ahí sí es... ¿Los de amarillo? Los de amarillo y nosotros. Le fue bien, le fue bien. ¡Puta, perdimos! Ustedes y nosotros. Son dos equipos y básicamente esto consiste en que vamos a tener que tener una conversación en donde sólo hagamos preguntas. No podemos hacer afirmaciones y quien haga una afirmación pierde y sigue el compañero ahí tratando como de respaldar. Ustedes van a ser el jurado. Ustedes van a ser el jurado y saben quién no hizo una pregunta. O sea, siempre tenemos que contestar en preguntas. Vamos a poner la situación. Por favor, díganos un lugar. ¡Pero qué necesidad! ¿Qué necesidad? Nos quieren ver arder de mi gente. Estamos tratando de salir de la maldita demanda. No, no, no queremos... ¿Cuál? Un hospital. Un hospital, me gusta. Listo. Un hospital, listo. ¿Quién es el que pregunta y quién? Bueno, qué situación. Un hospital. El doctor con el paciente. ¿Listo? ¿Les parece esa situación? Doctor y paciente. ¿Quiénes son los doctores y quiénes los pacientes? ¿Doctor o paciente? ¡Doctor! Listo. Ustedes son doctores y nosotros pacientes. Por allá dijeron amarillos. ¡Los armadillos! Ustedes son los doctores y nosotros los pacientes. Solamente contestamos con preguntas. Tengo miedo. Listo. Hágale, papi. Paciente. Doctor y Messi. Ay, que aperti. Empezamos bien, ¿oyó? Listo. Tres, dos, uno. Va. ¿Usted es el paciente? ¿Usted es el doctor? ¿Se realizó los exámenes? ¿Quería que me los realizara? ¿Le hicieron exámenes de sangre? ¿Me hicieron exámenes de sangre? ¿Se hizo el coprológico? ¿Tenía que hacérmelo? ¿Cómo están sus heces? ¿Las? ¿Las tiene ahí? ¿Se las muestro? ¿Tiene que hacer? ¿Tiene preparada la nariz? ¿Tiene preparada su cola? ¿Usted sí es el doctor? ¿Y usted sí es el paciente? ¿Las quiere oler? ¿Sabe cuántos meses de vida le quedan? ¿Le quedan pocos? ¿Le quedan muchos? ¿Usted sí es el doctor? ¿Quiere que le lea los resultados? ¿Podría? ¿Cáncer de próstata o de colon? ¿Usted no es el que sabe? ¿Y usted no es el que quiere saber? ¿Eso parece un menú? ¿Se puede quitar la bata? ¿Usted sí es el doctor? ¡No, coma mierda! ¡Pero aplica, pero aplica! ¡Ese doctor está muy raro! ¡Bien, amiga! Muy bien, muy bien, cambiamos de situación. Juzguemos también que el doctor no escuere. Tranquilo, tranquilo. Yo hice preguntas. Vamos 1-0, tú sigues, va Fokker. ¿Quién? ¿Otro lugar? ¡Policía! La policía, perfecto. ¿Quién es el policía y quién es el ladrón? ¿Nosotros policías? ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Policías! Va Willy Fokker. Policía. ¿Tiene su cédula? ¿Tiene su placa? ¿Usted es el doctor? ¿Usted es el policía? ¿Usted es el policía? ¡No, coma mierda! A la media. Muchas gracias a mi fanática. Marica, se le pusieron derecho los ojos. ¿Tiene la placa y yo? ¿Usted es el doctor? Va, va con Diana. Va. Vamos, Diana. Vamos, tú eres muy inteligente. Es que está a mi cuesta, está a mi cuesta. Yo soy el ladrón, yo soy el que no debo preguntar primero. Ah, ok, perfecto. Yo soy la policía. Este me gusta ladrón con agresivo. ¿Qué fue lo que usted hizo? ¿Qué es lo que usted cree que yo hice? ¿Conoce sus derechos? ¿Cree usted que yo conozco los derechos que usted cree que yo debo creer? ¿Cree usted que yo debería leerle sus derechos? ¿Cree usted que la ley así lo pide? ¿Cree usted que es necesario en este caso? ¿Podría sacarme el dedo de la cola? ¿No le está gustando? Pero es que ahora que no me... ¡Ajue de puta! Es que me lo imaginé y me quedó gustando. Tú eres inteligente, tú eres inteligente. ¿Qué huevo está tan competitivo? Yo estoy cagada de la risa y Willy, los vamos a destrozar, huevo. Tú eres inteligente, tú eres inteligente. Yo soy inteligente, así pierda. Sí, pero tú eres inteligente, vamos, vamos. Pregunta. Igual. Yamil. Sí, sí, sí. Eh, ¿ustedes no están? ¿Por qué es la demanda? ¿Usted no lo sabe? ¿Usted cree que yo lo sé? Pues yo creería que usted debería... ¡Bien! ¡Y qué talería! ¡Bien, bien! ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos, Rubén! ¡Pasamos de la era de hielo con Sid a Zutopia! ¡Ále! Señor Rufián, ¿ya usted no lo había visto antes? ¿Mi cara se le hace conocida? ¿Usted no era doctor? ¿Y usted no era paciente? ¿Y usted no era el del cáncer? ¿Tan mal va la vida? ¿Tan mal va la vida que usted ahora es policía? ¿Y usted sigue en Rappi? ¿Necesita un domicilio? ¿Se va a dejar arrestar, sí o no? ¿Quién quiere que le traiga? ¿Muestre cositas? ¿Qué es eso? ¿Sí bajó la aplicación? ¿Podemos volver al orden? ¿Le gusta la comida de sal o la de azúcar? ¿Quién es el que hace las preguntas aquí? ¿Usted o yo? ¿Usted es el ladrón? ¿Usted es el policía? ¿Usted se robó esa caneca? ¿Usted cree que yo me pude robar una caneca? ¿No se ha visto la cara? ¿Y una caneca para qué? ¿Para vendérsela a su madre? ¿No le parece que se está subiendo de tonito? ¿Así como se sube su madre? ¿Quiere que le pegue? ¿Así como me pega su madre? ¡Ya va a subir! ¡Ladrón de mierda! ¡Bien, bien, perro! ¡Esa ira! ¡Ladrón mal parido! Yo le quería decir tantas cosas Esta no es una pregunta, pero muy bien Eso fue Preguntas ¿Lo disfrutaron ustedes tanto como nosotros? Por favor, déjenlo en los comentarios Jueguenlo en casa Es muy entretenido Oigan, ahora sí Eso fue lo que hubo en familia Eso es decir ¿Usted es lesbiana? ¿Se imaginan jugarla en la casa? Ah, sí, no ¿Usted es...? ¿Usted se comió a mi esposo? El suyo es venezolano Ay, pero qué necesidad Diana, ahora sí vienes a jugar No, ya, ya ¿Le importa? Estuviste muy bien Somos del equipo Pero ¿por qué cuando hacemos la pregunta tenemos que hacer así? Porque uno quiere hacer como el signo de interroga ¿Se puede sacar el vibrador del culo? ¿Quiere que se lo saque? Esa es la obocía, es la obocía Estamos hablando de fallas en el... De fallas en el... ¿Qué es la camiseta de papaya? De momentos que te mantienen humilde ¿Cómo es este que acaba de suceder? Momentos que me mantienen humilde Y que nos mantienen humildes En anécdotas personales Porque aquí nosotros Desnudamos nuestra alma Y nuestro cuerpo Y nuestras desgracias Para todos ustedes ¿Cuál es el tuyo, Panther? ¿Qué momento te mantiene humilde? Ese es el premio Por haber ganado, Bonorreo Pero si yo ya dije Dije lo de la escupida Dije lo del peo Pero esos son momentos cortos Y en la escaleta decía Preparar un momento humilde Que dure por lo menos tres minutos Vea, vea, ahí dice ¿No lo leíste? ¿No lo enviaste? ¿No lo preparaste? ¿Era para hoy? Bien, ahí escoge uno de tantos Marica, escoja ¿Quieres que te dé un espacio? No ¿Quieres que, yo si quieres Te cuento el mío? ¿Quiere tiempo? Que no está en su mejor momento Estaba empezando la pandemia Te vamos a dar espacio Bueno No empezando, Dianita Estaba ya, digamos La pandemia Eso que ese día uno dice Salgamos de Chocolocos Y salimos Con Pantera Voy a meter a Pantera ahí Para que sea también El momento Para que ayude a contar Ay, ese era el mío, Bobo No, porque el que me vomite Fui yo Y es que En fin Me tomé unos traguitos de más Y llegando a mi casa Pues teníamos tapabocas Y yo ya no me sentía muy bien Y yo le decía Amigo Me voy a bombitar Pero Marica, pilas Se quita el tapabocas Porque estamos con COVID Sí, sí No importa Y tan pronto me bajé Del carro Feneci En el tapabocas No sé si es gracioso O asqueroso O las dos Y yo tenía novia Que me estaba esperando En mi casa Fue difícil llegar A donde ella Porque ella quería un beso Y me tocó Pues contarle toda la verdad Que yo realmente No estaba trabajando Sino Vagabundeando Con unos rufianes Una rufiana Y que pues me había caído mal La piñita que daban Con el guaro Porque el guaro No me cayó mal La piña Y es raro que ven guaro Con piña Sí, sí, sí Es un piña coco Y maíz pira Y eso me hizo un daño Y ya Ese era mi momento humilde Para que Pantera Pensara algo Lo sentimos muy bien Si quiere más tiempo Le cuento el mío Yo tengo el mío Momento que me mantuvo Muy humilde Nacer Un día Por la cola Por eso es una mierda No, un día que De esos afanes Que le dan a uno Que uno sabe Que no da espera Y dije A la casa no llego Toca pedirle El bañito Al celabro Pues pucha Así de urgencia No, o sea Es Cólico miserere Que llaman las mamás Cólico miserere Que donde no se caga Se muere O sea Uy Es eso que usted Trata de caminar Y no puede O sea Que es Sí, que usted dice Voy a apretar Y arranco No, no puede Uno Ah, marica Sí, se no tiene Sí, o sea No, no espera Y uno siente Uno conoce Uno conoce Su césped Dice Esto no viene en sólido Esto viene en líquido Papi Duro Entro al baño Y en el momento Uno no piensa Uno se deja ir Uno se deja ir Yo me Marica Usted fluye Pero porque tantos momentos escatológicos Te bañaste Se cagó encima No, yo Uy, marica No hay papel Puta, no hay papel Ay, no El problema No fue ese Yo dije Recursividad Supervivencia Una media Y el celador Tenía unas dos medias No Pero las suyas, desgraciado Marica, las suyas, weón No, yo no voy a limpiar Mierda con mis medias ¿Vas? Están las tenidas colgaditas Oigan, no se han dado cuenta Para ustedes es como una gonorrea O sea, con la cabona Con el man Es un momento de pensar Porque yo no voy a limpiar el culo Con mis medias Pero usted prefiere Limpiarse su culo Pues Después de que usted se limpia Con pañitos húmedos Usted ya lo dijo Con las medias Pero era eso Pero era eso Pero era eso A que me quemara el culo Mientras que llegaba a la casa Pero es que use susme Pero es que es la pecueca del man Pero estaban lavadas Porque el man las tenía colgadas Pero es que son del man Pero aparte ¿Qué cantidad de problemitas Gastrointestinales Manejaba mi niño? No, yo soy muy cagón Yo soy pedorrísimo Todo el tiempo Y pues Eso es el único Que tengo que decirle Al señor celador Es que yo le lavé Muy bien sus medias Claro, yo todas las lavé Las lavo en el inodoro ¿Las devolviste? Pues lógico Yo se las dejé ahí colgadas ¡No! Uy, no, si hay cuen puta, huevón No, Marín Yo pensaba que el mío era asqueroso Y el suyo estuvo peor Normal Pero si las lavé Cuéntanos ¿Pero con qué las lavaste? ¿Con qué medio de desinfección? ¿Con clorox? No, agüita Tres exorcismos Agüita, agüita Y celador que se respete Yo no sé por qué siempre tiene O una acción O jabón en polvo Allá hay una celadora ¿Sí ven? Ay no ¿Qué cosa pasa? Eso sí que uno llega ahí Ay no Y el celador también llegó a la casa de uno ¿Por qué fue la mierda? Bueno, voy con mi momento Vamos con tu momento ¿Qué hago? Yo trabajaba hace muchos años Recién salió No, todavía Trabajaba como celadora Y tuve que usar unas medias Una con otra Trabajaba en una emisora Tenía 18 años Todavía No sabía inglés Hasta ahora estaba haciendo un cursito Y un cursito de lo que uno pues podía medio pagar ¿Del major? Sí, un instituto triángulo Instituto major Enseña Uy, qué pobre Eso nos muestra No, la sacaron la edad Pero con toda Y entonces Me contrataron para trabajar en una emisora Que se llama La X ¿Sí? Y esta emisora Es una emisora anglo O sea, una emisora que pone solo canciones en inglés Y cuando uno No Cuando uno entra en como DJ o algo Bueno, está bien si no sé Una canción es La canción es de Michael Jackson Y se llama Beat It O sea, es como fácil Si me entienden Yo la puedo decir Beat It Eso, exacto Y entonces me ha tocado entrar al aire A presentar una canción Una canción de Kylie Minogue Que es la más importante Venga, pégale Que es la más importante de su carrera Y yo quiero Willy va a ser mi antes Yo soy el después Su degradación Y entonces entro yo Ah, sí Tienes que hacer lo mismo Yo puedo Eh Feliz tarde para todos En esta linda tarde de miércoles Feliz tarde para todos En esta linda tarde de miércoles Les quiero presentar esta canción Uno de los grandes éxitos De Kylie Minogue Les quiero presentar esta canción Uno de los grandes éxitos De Kylie Minogue Aquí está Can't get you out of my head Aquí está Can't get you out of my head 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 No, no miento Así lo hice Can't get you out of my head O sea Hoy con muchas cosas más Y con mil bendiciones Y con práctica Y con muchas cosas Lo logré Pero ustedes no saben El tedio que era para mí Cuando era una canción en inglés Que tuviera un nombre difícil O largo Porque esto es Can't get you out of my head Yo no puedo decir el nombre De mi shampoo ¿Cómo se llama tu shampoo? Meranchotel Un H&S por favor Sí, básicamente fue como Can't get you out of my head O sea Mi jefe llegó como What What happened Y yo Sorry What happened you Ese día Pasé La pena del mundo Además Porque obviamente Fue tan desastroso Como lo dije Es que ni siquiera O sea Ni siquiera lo tuyo Es desastroso Willy Lo mío fue tan Que empezaron a escribir A tuitear Empezaron a ¿Quién es esa perra? Ahí no había Twitter ¿Eres tú Willy? Sí había De hecho era el inicio de Twitter En el 2009 Entonces éramos poquitos Pero todos éramos unas gonor ¿Te funaron? Sí Pues sí No se decía funar En ese momento Pero pues sí Llegaban muchos mensajes De quién es esa vieja Que oso Que no sabe ni siquiera Decir el nombre de la canción Y me propuse Como meta de vida Todos los días Yo can't get you out of my head ¿Quién es esa guisa Que no sabe inglés? Y después me dijeron Como tienen que meterlo así Como para que suene Así como de la boca A mí me dijeron lo mismo Tienes que meterlo así Para que no vaya Pero sí fue un momento Muy humilde Además me dieron muchísimo palo Lloré como dos semanas Pero me propuse Pues como que iba a aprender Por lo menos A mencionar mejor las canciones Pero eso es bueno Entonces siempre cargar pañitos humedos No más medias ¿Y tu propósito con tu historia? No usar tapabocas Lindo, ¿eh? Todos nuestros momentos humildes Nos enseñan algo Oiga, sí Esos dan un propósito ¿Qué te enseña tu momento humilde? ¿Cuál fue tu momento humilde? Mi momento humilde Les voy a contar el propósito Que me enseñó No, primero el momento humilde Y luego el propósito Gracias, Fokker Gracias, Fokker Sé que Willy va a tener Muchas cosas que decir en esto Porque fue partícipe Bueno, no fue partícipe Por culpa de Willy Es que sucedió esto ¿Qué? Por mi culpa sucedió muchas cosas Sí, por su culpa Por su gran culpa Resulta pasado Acontece Que yo tenía Una cámara Ah Eso no es culpa mía Ustedes también tenían una cámara Ustedes que lo conocen No, lo que pasa es que hay Varias personas del público Que conocen la imbecilidad No fue culpa mía Fue culpa de Willy Adelante, adelante Fokker Conocen el grado de retraso mental Yo tenía una cámara Y no la estaba usando Porque pues No la necesitaba Entonces dije La voy a vender Y me voy a comprar Otro celular Llevaba con el celular Que tenía ya casi 4 o 5 años Dije No, voy a cambiar ¿Por qué no? Entonces Días anteriores Willy fue Y compró un celular Para él Y vendió mi cámara Y me lo mostró El celular Y me dijo Mire Mire el celular Y me lo mostró Me pareció muy bonito Y yo dije Quiero ese celular Entonces voy a vender la cámara Con ese dinero Pues compro el celular Muy fácil Puse el celular No, la cámara En varias plataformas Y demás Me contactaron Plataformas serias ¿No? Serias, obviamente Marketplace Marketplace de Facebook Por favor Me contacta Este personaje Marica Profesional El exmilitar Trabajaba en O trabaja No lo sé En el Cantón Norte Seguro 100% Seguro allá trabaja Y la foto del perfil Era un piolín Con un Escubel Junior Y me dice Yo tengo la plata En efectivo ¿Qué? No tengo la plata En efectivo Pero la tengo En cheque En cheque Veámonos ¿Alguien sabe Para dónde va esta historia? Veámonos El único que no supo Fue él Pero espere No desde que le dicen Tengo un cheque Posfechado Espere, espere Es más El mismo militar Dijo ¿Me creyó? El man me dijo Oiga Veámonos en tal lado A tal hora Y le consiguen el cheque Usted me da la cámara Y todos felices Yo claro Maravilloso Le voy a decir a un amigo Que me acompañe Willy Acompáñame A las 9 de la mañana Demasiado temprano Willy Para mí Willy Yo voy Y te recojo En el Uber Y salimos Hacia el lugar Me dijo Marica Es muy temprano Vale Willy A las 10 de la mañana Está bien Marica Es muy temprano Está bien Willy A las 11 de la mañana ¿Te parece bien? Por hijueputa Y no llamarme a mí A esa hora Me estoy despertando Dice Willy Ya ahí está inventando Pero yo me levanto A las 10 y 59 De la madrugada El caso es que Dije No voy con Willy Voy solo Yo confío en la gente Yo soy una persona Que da oportunidades Confía en la gente Cree que la gente Es buena Y le pagan como un culo Pero fui Me vi con él Mientras Me vi con él Antes de que abrieran el banco Yo le dije Espérame acá Voy a sacar el turno Porque no Ajá Hay detalles que no Son necesarios Fuimos Él consignó su cheque Salimos Lo que me pareció extraño Es que me dijo Pásame la cámara rápido 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 La metió en la maleta Y yo Vale Rápido Paréntesis Está en esa de proceso Y llega y me escribe Marica ¿Cuánto vale un show De los dispersos Que estoy con un man Un duro del ejército Y nos quiere comprar Mejor dicho Una gira Por toda Colombia Vamos No Hay detalles que no son importantes Tantos millones O sea Para que nos diga Que no Pero nos dé billete Listo Listo Páseme Ya la cotización Ya weón Porque esta mierda Pero ya Siga Le di Esa no me la sabía Le di la cámara Revisé que el dinero Estuviera Y efectivamente decía Ahí está en proceso En canje En canje Gracias a mí En canje Cuando le hizo así Al celular Sonó Boing Boing Y efectivamente Sí señor Al otro día Boing 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 Me rebota Ese hijueputa Cheque Hasta el otro día Pero es que a mí Ese mismo día Me dijo No ya la vendí Todo bien Yo pude hacer la vuelta Solo Sin ti Y me manda la vaina De no El man me pagó Con un cheque posfechado Y lo robaron Lo peor es que yo dije Yo confío en el man Hasta que rebotó Pero aquí el punto es O sea ¿Tú no te sentiste Un poquito mal? No Ya eso era todo Ese día Ese día Nosotros tuvimos reunión Después ¿Cierto? Tuvimos una reunión Como al día Como a los dos días Y llega y dice Imagínense que vendí Una cámara Y me la pagaron Con un cheque No tuvo que decir Nada mal Otras Mucha hueva Todos los tres Ay no papito Pero es que Uno se deja tumbar Pues o sea Y ahí Digamos Él no Digamos la gente Después de un duro golpe Emocional O se vuelve cristiana O tal Él se volvió Estoico No Eso fue hace mucho tiempo A mí la verdad Me dio mucha rabia Y lo que hice fue Y me compré el celular Con mi dinero Con mi dinero Sí No necesitaba el dinero Del maldito militar Ay Qué lindo Pero a partir de ahí Usted se volvió Más estoico O más canzón Digamos con eso Pues claro Porque ya no tiene Con qué joder Ya no tiene Una puta cámara Para joder Entonces En todo caso Que sirva este momento Y ese propósito Para hacer una reflexión Importante Porque sé que muchas veces Muchas personas No solamente quienes están aquí Sino quienes nos ven A través del canal Tenemos familiares Tenemos amigos Papás y demás Y sí es importante Concientizar que nada Que sea demasiado fácil Y nada que deje Demasiados ingresos Y nada que sea Demasiado rápido Es bueno La cantidad de gente Que yo conozco Y no estoy hablando De gente nomás De mi barrio O sea gente De estratos altos Que ha caído En temas de trading En temas de O sea En temas de Pirámides En temas de estafas En temas de No es que usted pone 100 mil Y ya en dos semanas Tiene 3 millones Hombre Nada que sea así De breve Va a ser tan fácil Ustedes si vieron Pues ahorita La del tumbe De Ay Tienen crédito No sé qué Por mensaje de texto Y todo eso Y a eso lo llaman a uno ¿No vieron la llamada De los dos De los dos presos Ah jue puta Sí Para informarle Que tiene un crédito De Uy mami Y usted ¿De qué cárcel Me está llamando? ¿En qué cárcel está? Yo estoy acá En la de Girardot Usted está en la de Girardot Yo estoy en la de Bogotá Ah marica Se equivocó Yo Yo dije ¿De qué patio Me está llamando? Uy del tren De Medellín ¿De qué cárcel Me habla? Desde la de Girardot El Diamante Patio 5 5B Y yo el buen pastor No mami La buena Ya sabe Lo mejor Es lo que ella le contesta Compañero No nos pisemos Las mangueras ¿Cómo es? Pisándonos las mangueras ¿No? Eso Quizás La buena Ya sabe Ya le escribo Por el whatsapp Hola ahora Y después dice ¿Solo siete? Sí, solo siete Sí saben que son siete ¿No? Ya sabe facturando de los lindos ¿No? Eso Haces que La re buena Ya sabe Solo siete O sea créditos que sean De más de siete cifras Es decir O sea mínimo De diez millones Para arriba ¿Diez millones? Uno ¿Qué cantidad de plata Tan higuita La que se robó La gente amigos ¿Usted entendió algo De lo que pasó ahí? Ni mierda Todo lo que tiene que ver Con economía Y esas cosas Yo si soy como Calculadora Lo fijo Porque no O sea De verdad No caigan por favor Y enseñenle a sus papitos Especialmente ahorita En esta época En la que es tan difícil Que llega un mensaje Su pedido de 472 Está en proceso No ha podido llegar Por la DIAN De click aquí O su clave de Bancolombia Fue bloqueada Y uno Pero yo no tengo cuenta Bancolombia Sí O sea porque A veces es como Que pescan así Como con esa Mantarraya ¿Cómo se llama eso? Mantarraya Mantarraya Tarraya amiga Tarraya Lo que sea Como ella me decía Atarraya Podemos jugar Matarraya Yo no soy Diana No es la atarraya Pedazo de estúpido ¿Y la atarraya o la atarraya? Es la atarraya ¿La atarraya o la atarraya? Podemos jugar Una última cosita Vamos a jugar súper rápido Vamos a jugar Algo que se llama Sí Algo súper rápido Que se llama Palabras 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 De hecho se llama Palabrería Y es que Vamos a tener Una palabra Que de verdad existe No como sílabas En la que nos inventamos Acá se van a tener que opinar de una Palabras que de verdad existen Y que nosotros vamos a decir El significado Y ustedes van a saber Quién es el que dice La palabra correcta ¿Qué les pasa? Es que estoy tratando De despistar a la gente Ok, ok, listo La primera palabra Mis queridos amigos Es Gasnapiro ¿Qué es gasnapiro? No se vale Que buscan en los celulares Willy ¿Qué es gasnapiro? Gasnapiro El gasnapiro Es un acto Reflejo Femenino Que es cuando Van a tragar Pero no Como que devuelven Y botan en una servilletica Aquello que deberían tragarse Eso suele ser un gasnapiro Ok Totalmente equivocado Willy ¿Qué es gasnapiro? Gasnapiro es una Terminología Ñera Que se utiliza En el valle del cauca Que cuando usted Se le acerca un Ñero Le dice Gasnapiro Gasnapiro ¿Cuándo lo van a robar? Yo creo que es de esa misma etimología Porque gasnapiro Yo creo que es Lo que aprendí en el Instituto Medio Gasnapiro realmente es cuando uno llega al barrio Y está en una fiesta así Muy apretadita con mucha gente Y se da cuenta que Alguien se tira un gas Y uno dice Uy no Gasnapiro Gasnapiro Creo que de todos Vamos por una línea Muy similar Porque esta palabra En realidad Lo que quiere decir es Gasnapiro Es un piro Que viola gansos Desafortunadamente En la antigua Grecia Tenían esa aberración De violar gansos Porque descubrieron Que el ojete Era más grande Que el de una gallina Ok Gasnapiro ¿Quién dijo la verdad? ¿Quién dijo la verdad? Willy 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 No 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 Gasnapiro Tampoco La tenía que decir Panther Pero la acabó Porque no dijo La respuesta correcta Es que es un imbécil Es una hueva No la dijo nada Pero ahora sí Dinos que es un gasnapiro Ahora digan Véalo Ahí la tiene Ay si era la mía Hijueputas Pero le pregunté A este huevón Y me dice Pero es que huevón Yo estoy diciendo así La gente ve Antes no me echó La culpa a mí ¿Qué es un gasnapiro? No pues yo Prácticamente soy yo ¿Qué es un gasnapiro? ¿Qué dice ahí? Gasnapiro Que es tonto y torpe Ahí está No dio la definición La ejemplificó Muy bien La idea era Dar el ejemplo Para que ellos supieran Que era un gasnapiro Mucho marica Todos aquí mirándolo Todos aquí mirándolo Cuando Ay la está cagando Entonces marica La está cagando Y la siguiente palabra Saca mantecas Uy pero que con los reas Dice que mire Torpe Soquete Venga ¿Qué dice ahí? Espérate Todo Todo aplica Saca mantecas Panther No ahorita No ya Saca mantecas Saca mantecas Es Una señora Que trabaja En un restaurante Y saca la manteca De la estufa Saca mantecas Liso Focker Saca mantecas Es una palabra Que denomina A un asesino Que le saca Estaba en la chichen itza Ajá Teotihuacán Teotihuacán Y atrás hay un pueblito Muy bonito De indígenas Que se llama Sacamantecas Y ahí va uno Y se toma fotos En sacamantecas Pues la gente Normalmente va a las pirámides Pero visiten Sacamantecas Que es hermoso Y saca mantecas Persona que está En la Entrada Dio un bar Y decime El folaño Y ahorita se me sale ¿Quién dijo la verdad Amigos? Willy Bueno Entonces sacámoslo así ¿Quién opina? Aplaudan por Willy Uy que poco me creen Aplaudan por mí Aplaudan por Panther Chupenlo Aplaudan por Poker Señoras y señores Son unos gasnápiros Quiero decirles Que todos están equivocados Porque el quien dijo La verdad Fue Poker Sí señor Un criminal Que le saca Las tripas A sus víctimas Eso es un sacamanteca Ay me encanta Porque se sienten Igual de ignorantes Que nosotros Sí señor Esto fue Palabrería Señores Nos vamos a resolver El mundo con Disper SOS Ustedes pueden opinar Y queremos saber También sus reacciones En este caso Que es bien heavy Este Disper SOS Es de una persona Un caballero Que tiene un problema Porque acaba de terminar Con su pareja Su novia La acabó de terminar Y él estaba muy despechado Él decide irse Con su mejor amigo A vino Sí Ay Dios mío Y se puso rojo Con el chichi Un perro Pero terminaron Pero la trajo Al show Yo creo que no Ya teníamos las boletas Compradas Vamos Yo creo que deberías Escucharlo completo Porque después Ella se va a sentir Muy apenada Escúchelo completo Y verá que Después lo va a sentir Pero mira Él termina con su novia Y le dice a su amigo Marica quiero salir De verdad estoy estresado O sea estoy muy triste Y el amigo le dice Vamos pa' esa Soy su pana Vamos salgamos Salen a un bar Y en medio de la noche Visualizan a dos chiquillas A dos rufianas A dos mujeres Muy sexys A dos sacamantecas A dos sacamantecas Que pues son muy atractivas Se sientan en la mesa con ellos Empiezan a repartir Y en ese momento El amigo que está despechado En medio de su dolor Y todo le dice Marica vámonos con estas vías Pa'l apartamento Pa' su apartamento El man le dice como Bueno sabe que Todo bien O sea vámonos Porque usted está mal Está triste No sé qué Se van al apartamento Del despechado Del No del otro Del amigo Y en ese momento Ojo amigos En ese momento Tanto al despechado Como al amigo Nuestras queridas amigas Los Los Se levantan los dos amigos Obviamente pues con todo el malestar Y demás Y el amigo Dueño del apartamento Que de buen amigo Acompañó a su amigo despechado Le dice Marica Págueme todo lo que me robaron Porque por su culpa Por traerse estas viejas Acá al apartamento Fue que me robaron todo Nuestra consulta La hace ese amigo El amigo despechado Y dice ¿Qué hago? ¿Le pago a mi mejor amigo Todo lo que estas viejas Nos robaron Porque fue por mi culpa Para mantener la amistad? ¿O no le pago nada Porque igual no fue mi culpa Y yo no lo llevé amarrado? Y Hay posibilidades de que Ya no sea mi amigo Duro Heavy Duro Yo digo Yo digo que no le pague Ni mierda Porque es que si una relación Se va a basar en el dinero Una relación muy superficial Es una relación Que no vale la pena Ay cállese Vaya venda a cámaras Vaya venda a cámaras Conteste ahí el marketplace Cállese Gasnapiro Yo le diría Hermano Yo le voy a ayudar Con O sea con la mitad Pero no le pago O sea si Me daría mucha cagada De que a mi amigo Le robaran Todo en su apartamento Y pues finalmente Yo estaba ahí con él Pero no porque me tocara Sino como un acto De solidaridad Y de amistad Parce Yo le voy a Le voy a dar Otro computador Y le voy a dar El play Yo no le pago Ni mierda Me parece O sea Realmente nadie Lo llevó Amarrado Nadie lo llevó Obligado Nadie le puso Una pistola en la cabeza Si estaba con la otra vieja Seguramente se la estaba Chupeteando O algo estaba haciendo También con la otra O sea no creo Que haya sido como Si de buena gente Yo me voy a sentar Mientras tú Con las dos muchachas Hacen cosas O sea no lo creo tan así Sé que obviamente El otro amigo Debe sentir frustración De que le hayan robado Un montón de cosas Pero tampoco me parece Como que haya que pagar O sea literalmente Eso me parece pagar Por la mitad Es que no es pagar Por la amistad Es también tener solidaridad Con la amistad Pero es que a usted También lo robaron Pero es que a él También lo robaron Le robaron tarjetas A los dos Le robaron celulares A los dos Pues yo de todas maneras Sería Yo no le pagaría Ni mierda Ajá Pero si le daría Mire a esto huele Splash de curuba Si a una mujer huele A Splash de curuba Lo van a robar Marica Lo van a robar Que pegado Pero es que a usted O sea en la historia También a él lo robaron Es que huele a Splash de curuba Guayaba Si esos olores Dulzones Dulzones Si huele a Splash No me tiras Pilas No compran Splash Los voy a robar No compran Splash Mano pero es que le robaron todo Pues si pero es que hablando en serio Los dos fueron Pero es que no robaron Esto me parece muy importante Para nuestro amigo Hubieron que haber chupado teta Y ahí si Y ahí si yo cito A un amigo de nosotros Ahora claro Él no aclara Después de que nos las comimos A los dos Nos quedamos dormidos Y ahí Por eso O sea no Tampoco tenemos Un lapso de la historia Donde fue Si las viejas son ladronas No se comen a los manes O sea los llevan Los endulzan Y ellos después No dan ni cuenta Nunca llegan a Pero las viejas Hicen una vuelta completa Pues no sé O sea Tome su robada Y bienvenido al club del SIDA Bienvenido al SIDA No puede ser No No Ay no pero Ya esto lo escalamos A otro nivel Ustedes que harían Déjenlo en los comentarios Ustedes le pagarían a su amigo Para conservar la amistad O simplemente le dicen que no Es algo muy importante Que queremos empezar a hacer En los shows Y es que ustedes voten Así que Debajo de sus mesas Van a encontrar un voto Si no vota Los emburundangamos Ya quisiéramos tener presupuesto Para eso Esto no es aplausómetro papi Es lo único gratis Que podemos tener Así que Quienes Piensen Que él le debe pagar A su amigo Por favor Aplaudan A la cuenta de tres Uno Dos Tres Otro que chupó teta Solo una buena persona Vino al show Es copo la mirada ¿Quién piensa Que no le tiene que pagar Al amigo? No le pagues Que se pierda su amistad Ahorita Que tenían No le tiene que pagar Yo no creo que le tenga Que pagar No es una obligación Que adquirió Es que de amigo Dice Parce Yo le ayudo a recuperar Las cositas Pero si él también Queda la inmunda De donde hijo de puta Le va a ayudar Pero es que al otro Además Si usted tiene A lo bien Uno O sea Si usted El man tuvo los huevos Para decir Llevémoslo a mi apartamento Uno Se arriesga A muchas cosas Él no tuvo Porque el que lo llevó Al apartamento ¿Quién fue? Yo quiero Fue el despechado Yo quiero tomar un momento Pero el otro diga No huevona Ya no me lleve vieja Puede decir que no No quiero enredar La situación y todo Pero hubo una sola persona Que aplaudió Y yo si quiero saber Y quiero conocer Fundamentos Y quiero saber ¿Por qué? O sea No importa que esto No quede en tiro de cámara Tranquilos Que eso después Lo acomodamos Si fuiste tú ¿Cierto? Si claro Como ella no es la quedita Necesito Su ayuda Porque Ya no aguanto más Ya no aguanto más ¿Por qué crees Que sí debería Pagarle a su amigo? Pensé Molo Que el man Literalmente le dijo Como Venga Ponga usted la casa Vamos a su casa Pues marica Uno responde Por los actos Que provocó Pero si él también Estuvo en la casa Sí Pero pues O sea Una cosa es ¿Por qué no se fueron A un motel? O sea Marica Hay infinidad de moteles Yo estoy con usted amigo O sea ¿Por qué insistir en la casa? ¿Por qué Pues no hacerlo De esa forma? ¿Y crees que está Pero es que le había podido decir Que no No a mi casa No Punto Igual yo si digo Como marica Le pago Pero vaya Pa' la mierda O sea O sea O sea Le pagas Pero acabas la amistad O sea Pagas y que se dañe la amistad Yo pediría Que el man Que le pagara pues O sea Yo digo Marica Me paga Si el man Va con una sola vieja Culea en mi casa Y nos escopó Y nos escopó La amina A los dos Ahí sigo Y su de puta Comió Disfrutó Y yo como un huevón Prestando la casa Y me roban Ahí sigo Marica Págueme todo Yo Es que los dos El man Le estaba haciendo El favor Porque lo veía despechado Exacto Pero él también comió Marica Él no comió Pero él estaba con otra vieja O sea Era dos pa' dos No fue una vieja Fueron dos Los dos comieron No comieron No sabemos Bueno les dieron besitos Lo hacen burundango O sea Se dejó seducir Lo que sea Pero además Pero él dijo Que he pecado con mi amigo Es despechado Ustedes opinen Lo que quieran opinar Por favor en los comentarios Que siempre lo recibiremos Con mucho respeto Y con mucho amor Siempre respetan Las opiniones diferentes En los dispersos Señoras y señores Vamos a dedicarles Un poema Para cerrar este show Que tuvimos hoy Así que Nos vamos a dedicar Con cualquier cosa Que haya pasado en el programa Esto viene Desde lo más profundo De nuestro corazón Momentos que nos Nos mantienen humildes Que nos hacen bajar En la cabeza Momentos que nos Recuerdan que son Fafafallas en el sistema Gracias Dios Fafafallas en el sistema Muchas gracias Que la luz llegue a sus hogares Queridos amigos Por los alimentos Y el agua también La familia Que el hogar Y la luz Llegue a sus hogares Queridos amigos Y que Una hermosa mujer Se les aparezca En tanga Eso sí No se vayan a sorprender Si los roban Y los emburundangan Vamos Willy Gracias señor Eres grande Dios Hágale Willy Te amo Jesucristo Lo emburundangaron Quiero decir Cuál es este lapsus Y es que Yo quería hacer algo Con la burundanga Y me lo acabaron de quitar Se la inhaló Esa neurona Está Hoy vimos Momentos que nos mantienen humildes La que habla con los extraterrestres Maluma y Rigoberto Lo más importante Es que de pronto No salga con unas mujeres rufianas Y le dejen el culo abierto Vamos Gracias Dios Aleluya Me equivoco En lo que tengo que hacer En las secciones Y en las cosas lógicas Fin Déjenme pensar Hijo de putas Ah Perdón Gracias señor Por Jesús Por la vida de Panther Que está pronto a acabar Por el cerebro No espérese Por el cerebro de parte No 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 ahí está Vamos Me equivoco en las secciones Y hacen cosas súper lógicas Pero estoy seguro Que nunca me robarían Una cámara fotografica No Ficas Casi 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 le doy Flash Tremendo gasnapiro Foger Para terminar Vamos a subir La energía de este público Con fallas en el sistema Vamos a cantarlas Con emoción Vamos 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 a subir ¡Gracias a Dios! 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 Cualquier momento sale aquí alguien con... Marica, con sillas, ruedas y se para. Afuera, pero qué linda esa adoración. ¡Qué bonito ese culto! Pero también, qué rara, a las nueve de la noche. Esto es Los Dispersos, queridos amigos. ¡Gracias! ¡Los amamos!